... Bien, es verdad, tuvimos un importante acto republicano que viene de los albores de nuestra independencia como son los Tedeum donde participó parte del pueblo, de Dios participaron autoridades, representantes de diferentes organizaciones civiles y también representantes de otras confesiones religiosas en los últimos años ha sido un Tedeum ecuménico e interreligioso por eso estamos de diferentes confesiones y espiritualidades religiosas es verdad, el mensaje que traté de entregar y que tratamos de entregar todos los que organizamos esto es trabajar por la unidad, la necesidad de la unidad sabemos que hay muchos chiles muchos chiles y que tenemos que hacer de estos muchos chiles un solo chile y tratamos por eso que nuestro mensaje sea un mensaje de unidad de paz y también de justicia yo estoy muy, quedé muy contento con la participación de todos verdaderamente estoy muy contento y muy alegre de nivel local, ¿cuál es el llamado que se puede hacer en cuanto a las necesidades? ¿cuál paraíso hay mucha pobreza? ¿cuáles son las tareas que usted ve como iglesia? si te gustó el vídeo recuerda suscribirte y activar la campanita TIEMP INSTITUTOR